Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 24 de febrero y estoy aquí ahora deprisa corriendo grabando este vídeo porque justamente ahora a las 6 cojo un tren y por dejarlo ya listo, en el tren ya lo iré editando y lo subiré. Entonces, el vídeo de hoy va a tratar sobre una cosa muy sencilla, empezamos ya con los vídeos básicos para el tema del ciclismo y va a ser cómo sacar una rueda y luego vamos a tener también como un consejo extra que es el tema de las palomillas, los cierres de las ruedas, cómo ponerlos porque sí que es verdad que cuando yo salgo por ahí por la calle y andar en bici un poco me fijo en que la gente los coloca de cierta manera que no sé si bajo mi punto de vista es la más adecuada. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de soltar una rueda, a mí personalmente siempre me gusta empezar con la rueda delantera y luego ya sí que lo que ya quito es la rueda trasera, sobre todo porque cuando yo cierro, o sea, suelto este cierre, necesito las dos manos para poder soltar esta ruletilla. Entonces, antes incluso de soltar la ruletilla lo que tenemos que hacer es liberar el puente, aquí este, el puente es lo del tema del freno, pues tiene una ruletilla aquí en las bicicletas de carretera, entonces lo que tendríamos que hacer es liberar esto, giramos aquí la palomilla un poquito y entonces aquí sí que ya vemos que la rueda sale. Entonces, este ya lo tendríamos listo. Ahora, por ejemplo, cuando queramos ir a soltar la rueda trasera, lo que tenemos que tener muy en cuenta es lo siguiente, que el piñón, o sea, la cadena, tiene que estar en el piñón pequeño. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mover la bicicleta y poner el piñón pequeño? Para bajar el piñón en la bicicleta de carretera tendríamos que tener en cuenta la maneta derecha, entonces tendríamos que darle, en el caso de que sea así mano, aquí al botoncillo pequeño, en el caso de si es campanolo, por ejemplo, aquí a uno que tendría en la parte interior, pero bueno, en este caso lo que tendrías que es, a través del mecanismo que tengáis, bajar el piñón a la rueda pequeña. Entonces tenéis dos formas, que es, uno, darle, entonces sujeto la bicicleta con las dos manos y con la pierna activo el pedal, o la otra es darle y con la mano voy dando al pedal. Entonces ya, una vez ya hayamos conseguido tener el piñón, o sea, la cadena en el piñón pequeño, hacemos lo mismo, liberamos el puente trasero, esto se hace porque muchas veces las cubiertas son más anchas de lo que está cerrado el puente y por mucho que soltemos no entra, entonces esto lo liberaríamos así, y entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo, soltamos la palomilla, aflojamos un poco, aunque la trasera no haría falta, y entonces levantamos la bicicleta y le damos un pequeño golpe. O incluso si no, lo que podríamos hacer es, a través del cambio manualmente, ya sacaríamos la rueda. Vale, pues entonces, una vez tenemos así la bicicleta, para poner las ruedas, yo lo que haría sería poner primero la delantera, aunque no hace falta que la pongamos a la perfección, y ahora la trasera, cuando ya la tenemos a la altura, que esto es lo que facilita muchas veces el hecho de que entre la rueda trasera, pues tendremos que buscar con la cadena el piñón pequeño, recordemos que la habíamos dejado en el piñón pequeño, entonces buscamos el piñón pequeño, y ahora atentos al gesto, porque lo que tenemos que hacer es ayudar con la mano a empujar la bicicleta, para abajo, y entonces ya, de esta manera, lo que tendríamos que hacer es apretar aquí la palomilla, y ya está, apretarla, y la delantera, pues lo mismo, aquí la delantera, cogeríamos, y ya estaría apretada, nos acordamos también de poner bien los puentes, y ya está, ya estaríamos dispuestos ya para ir a andar en bici, pero aquí también, lo que os decía antes, tenéis que tener en cuenta un último consejo, que es el tema de las palomillas. Las palomillas son esto que veis aquí, entonces yo muchas veces he visto en vídeos y a gente y todo eso, cuando voy andando por la calle, que la gente los pone de muchas maneras, los pone así, los pone así, entonces, hay dos formas más o menos correctas, aunque yo, desde mi punto de vista, siempre prefiero ponerlos de una misma, que es, o puedes ponerlos así, o sea, casi pegado a la vaina, o si no, casi paralelo al suelo. De esta manera, es siempre mucho más fácil liberar, y en este caso, la roda delantera, debería de ir así, más o menos. Esta sería la forma correcta de poner la palomilla. Y la de atrás, pues sería prácticamente lo mismo. La roda de atrás, tenemos que mirar de ponerlo lo más oculto posible. Entonces, esto no vale ni así, ni así, o sea, esta es la forma correcta de ponerla. Hay bicicletas en las que la puedes poner así, pero aquí ya veis que hace contacto con el cuadro, entonces, lo que tendríamos que buscar es una posición que esté prieta, para ponerla lo más cercano al cuadro posible. Ahí estaría perfecto. Vale, y el último consejo, es que una vez acabéis de poner la rueda, lo que tendréis que hacer es comprobar también si la rueda está frenada o no. Entonces, esto es tan sencillo como, ya veis en este caso que la rueda gira, y esto es porque muy seguramente lo que ha pasado ha sido que se ha movido el puente. Entonces, ajustamos el puente, y ya está. Damos un pedal por si no estaba el piñón puesto para que se ponga, y ya está. Y lo mismo con delante. Comprobamos el piñón en la rueda delantera, ya está perfecta, está el puente bajado y todo. Y ya está. Este es el primer vídeo de consejos para principiantes, que trata en cómo quitar, poner las ruedas, y sobre todo, este truquillo que hay gente que incluso lleva muchos años andando en bicicleta, que lo de la palomilla no lo pone bien, y a mí me parece que esta es la forma más correcta de ponerlo. Así que nada, de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy. Yo me voy corriendo, que tengo que hacer todavía muchas cosas antes de irme a por el tren. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, y mientras tanto, a disfrutar chavales.